¿Qué más gente de la gran 10 internet? El día de hoy les vengo trayendo un caso muy particular y que extrañamente ha sido olvidado por la NASA El caso que les mostraré dentro de poco les pondrá los pelos de punta Así que yo les recomendaría que fueran a buscar unas papitas y gaseosas porque lo que se aproxima es muy misterioso Y a todos ustedes les dejarán miles de preguntas así que sin nada más que decirles comencemos con este video La misión STS-115 Esta misión se llevó a cabo en el año de 2006 usando el transbordador espacial Atlantis La cual contó con la participación de 6 astronautas los cuales fueron Brent Jett, Christopher Ferguson, Stephen McLean, Daniel Burbank, Joseph Tanner y Heidemir Stephanie Sheen Piper En este video nos enfocaremos en esta mujer la cual nos reflejó indicios de que algo extraño ocurre en el espacio exterior Y dicha experiencia dejó traumada a esta mujer Después de completar la misión STS-115 la tripulación regresó al planeta Tierra Y después se haría una ceremonia de bienvenida para recibir a nuestros astronautas Hasta aquí todo va muy bien hasta que la mujer astronauta Heidemir Stephanie Sheen Piper Quiso dar unas palabras de agradecimiento y también comunicarnos algo que extrañamente no pudo terminar de decir No les diré nada más, vean el video de la ceremonia con sus propios ojos No les diré nada más, vean el video de la ceremonia con sus propios ojos No les diré nada más, vean el video de la ceremonia con sus propios ojos No les diré nada más, vean el video de la ceremonia con sus propios ojos No les diré nada más, vean el video de la ceremonia con sus propios ojos en la ingravidez del espacio y ella al regresar a la gravedad de la tierra pues su cuerpo se estaba otra vez acostumbrando esto es común cuando los astronautas vuelven algunos vomitan otros enfermas les da dolor de cabeza son síntomas variados en las personas que han estado bastante tiempo en el espacio y pues esta explicación que nos dio la nasa pues suena muy real y convincente para nosotros pero en dicho vídeo la ceremonia se logró captar algo más muchos psicólogos y médicos dicen que la reacción del astronauta piper no tiene ninguna relación con algún tipo de desmayo como la nasa oficialmente lo dijo los psicólogos afirman al 100% que esta reacción tiene que ver con una experiencia muy fuerte y traumática que el astronauta piper presenció en el espacio entonces todo esto sería por algún evento traumático que le sucedió a piper y gente las cosas todavía no se han puesto raras ahora vamos a ver algo que ocurre con los ojos de esta mujer si esto fuera un desmayo los ojos de ella no hubieran enfocado algo que apareció enfrente de ella miremos el vídeo para entenderlo se logra apreciar que la mujer astronauta sigue algo con la mirada es como si algo se le hubiera parecido a ella y esto provocará que ella se desmayará en raras circunstancias y si a esto le sumamos el hecho de que el astronauta piper estaba hablando sobre algo diferente que había visto en el espacio y segundos después ella pierde el control de su cuerpo si esto hubiera sido un simple desmayo provocado por estar acostumbrándose a la gravedad ella no hubiera cambiado el tema después de haberse desmayado es como que al principio ella decía que había visto algo diferente en el espacio se desmaya y luego sigue hablando sobre otra cosa aparte del inicio la astronauta piper se vuelve a desmayar muy posiblemente recordó aquel evento traumático vivido en el espacio sus compañeros hacen que vuelva a estar consciente y se la llevan rápidamente a un hospital momentos después la nasa nos dice esta teoría chafa de que fue un síntoma de no estar acostumbrado a la gravedad de la tierra algo que pues ya todos nosotros sabemos y somos consciente de que no es así y aquí no acaba el misterio de esto en una página llamada foro activo se habló de este tema y los puntos de vista que hay aquí hacen que todo esto cobre mucho más sentido el miércoles primero de mayo del año 2013 a las 11 y 10 de la noche un usuario que se hace llamar apocalipto publicó lo siguiente hace casi exactamente un año ocurría un hecho fantástico la astronauta stephanie shin piper iba a hablar en una conferencia de prensa sobre los ovnis que acompañaron al transbordador espacial en su misión uno de esos ovnis retrasó el regreso a la tierra de la misión espacial es en este vídeo donde vemos las secuelas del control mental hipnótico que sufren los tripulantes para no hablar de ovnis tremendo ya ha sido denunciado por el genial bob dean de cómo les lavan el cerebro a los astronautas para no hablar ni de extraterrestres ni de ovnis ya ha sucedido esto demuestra también el avance norteamericano en técnicas de control mental hipnótico se equivoca el investigador mexicano jaime mauzán al señalar el estrés postraumático aclaramos algo acá este chico dice que no fue estrés postraumático sino algún tipo de control mental a través de la hipnosis si estuviera sido como él dice la mujer no se hubiera desmayado dos veces digo yo también hay un vídeo que coloca a este chico donde se mostraba el control mental hipnótico a los cuales son sometidos los astronautas para no hablar de ciertas cosas que vean en el espacio durante sus misiones dicho vídeo no está disponible y no sé qué tipo de prueba se estaba mostrando aquí en este vídeo que lamentablemente está tumbado de youtube y respecto a este tema no creo por ahora que sepamos algo muy concreto sobre esto del control hipnótico el jueves 2 de mayo del año 2013 a la una de la mañana técnicamente este usuario llamado leocva pública algo curioso de leer y también de entender algunas icos de parra sobre astronautas 1967 la llamada se acerca el astronauta sabrá del castigo de dios el astronauta no halló al señor de las alturas y las alturas caerán sobre él para revelarle el alto la mujer astronauta será realidad y sabrá de realidades que vio en la tierra y las halló en los cielos después de la prueba 1967 la mujer astronauta alcanzará a recoger en las alturas seres y cosas que por esas alturas quedaron en la prueba los hombres sobre ellas hicieron circo y dejaron lo que no debieron perder la mujer naviera reivindicará 1967 la mujer astronauta llevará dos miras a las alturas y sabrá de dios porque le llevará desde la tierra porque en las alturas vio el hombre será sin ser en la gran prueba el astronauta tierra sufrirá encuentros de ondas nuevas será asustado y podrá tener sorpresas inexplicables llega el récord de lo que aguardaban más no llegará a ellos la realidad serán sin ser estarán sin estar la luna dirá año 1967 tal vez aún no era el momento que haga público lo que vio ahora el 2 de mayo del año 2013 a las 9 y 12 de la noche la usuaria verivero posteó muy interesante gente ese desmayo es raro porque la voz no le patina no está mareada antes de caer porque habla bien corrido parece más un infarto si no fuera porque no se agarra el brazo o el pecho o una convulsión hasta parece que se rigidiza que se yo es rarísimo y si es creíble un ataque repentino mental energético hipnosis previa o no suena a película pero yo lo creo che y el segundo bigotudo que se le acerca para auxiliarla se está riendo será un cómplice o un simple hijo de tuta el sábado 24 de agosto del 2013 a la 1 y 42 de la tarde el usuario harse dice lo siguiente hola chicos vine a dar con este post la verdad creo que se desmayó porque no era el tiempo quizás más adelante ella suba nuevamente y sea el tiempo de ver y saber pero creo que este no era el tiempo por las icos hablan que esto es después de la prueba imagino que tiene que ser la prueba al mundo la verdad no estoy seguro si estamos en la prueba o si ya la hemos pasado ustedes qué opinan es decir tendría que empezar la prueba del mundo en el 66 abrazos sábado 24 de agosto del 2013 a las 4 y 16 de la tarde el usuario ale dice o sea que insinúas que los que controlan la mente hacen bien harse sábado 24 de agosto del 2013 a las 9 46 de la noche el usuario luz de luna postea apocalipto recordarás que en vídeo de los videntes remotos en el que habla del kill shot decía que en el último acontecimiento antes del kill shot tenía que ver con un problema de un transbordador en volver a la tierra hablará de esa vez con el transbordador tendrá algo que ver domingo 25 de agosto del 2013 a las 11 y 34 de la mañana el usuario llamado cela nos dice me gusta cuando en el minuto 1 14 en el vídeo dicen que los astronautas describieron el objeto como una bolsa es tan importante lo acontecido en este episodio que el desmayo del astronauta pasa para mí a un segundo plano es posible que se deba a causas naturales o que haya sido inducido claro que sí el creador del tema en el foro respondió a un usuario llamado luz de luna y el usuario llamado apocalipto que es el creador del tema respondió lo siguiente es difícil saberlo me parece que cuando empiecen las guerras las civiles por la caída del sistema financiero internacional y la guerra en medio oriente tendremos las primeras explosiones de magnitud x y la explosión más importante creo que será más adelante durante la tercera guerra mundial los observadores remotos pueden haber visto una línea de tiempo distinta de la actual creo que en el 2012 ha variado una línea de tiempo al no cumplirse varias profecías como dato curioso digo que hasta los extraterrestres se equivocan después de todo esto que hemos leído y visto ya nos puede sorprender pero en este canal siempre mostramos pruebas recuerdan que se dijo que los astronautas de la misión sts 115 fueron acompañados por ovnis cuando estos se encontraban en el espacio pues logré conseguir un vídeo muy viejo donde se exponía estos eventos ovni dando pruebas contundentes y grabaciones reales de este suceso es curioso lo que vamos a ver así que presten mucha atención 15 es la primera en la construcción de la estación espacial internacional después del desastre del columbia siguiendo con las dos misiones de retorno al vuelo sts 114 y sts 121 esta misión estaba destinada al transbordador espacial atlantis el cual despegó el 9 de septiembre del 2006 desde el complejo de lanzamiento 39 b ubicado en el centro espacial kennedy del estado de florida tal y como estaba previsto a las 11 con 45 minutos de la mañana sin embargo algo ocurrió durante la misión un suceso que cambiaría radicalmente nuestra forma de pensar con respecto a lo que está ocurriendo afuera en el espacio con cada una de las misiones que de acuerdo a las imágenes que le estamos mostrando están siendo monitoreadas en todo momento por algún tipo de inteligencia esta misión desde el primer día comenzó a arrojar las primeras imágenes de la presencia de objetos voladores no identificados en la grabación se pudo captar a cinco esferas de gran tamaño que evidentemente llamaron la atención del centro de control en justo ya que de acuerdo a la información con que contamos desde tierra estaban controlando la cámara en esos momentos y por lo tanto dieron seguimiento a esta formación de ovnis la cual al parecer estaba volando sobre la república mexicana tres días después el transbordador atlantis al estar liberando enormes cantidades de un líquido desconocido un objeto emerge de las profundidades del espacio y se acerca el objeto dio seguimiento a esta extraña situación que se estaba dando en el transbordador al ir soltando el líquido que se puede ver en pantalla y dado una explicación de lo que se trató y mucho menos del objeto que fue grabado en esos momentos observen los acercamientos como se trata de algo fuera totalmente fuera de lo común la misión STS-115 del transbordador atlantis sin duda ha sido una de las que más evidencias de la presencia ovni en el espacio ha arrojado esta tuvo una duración de 13 días en el espacio y regresó después de haber pasado por varios contratiempos el más importante sin duda alguna sería el encuentro con una presencia que al parecer no estaba prevista dentro de la agenda de la misión el regreso del atlantis estaba previsto para la madrugada del miércoles 20 de septiembre sin embargo la nasa determinó que tenía que retrasarse 24 horas debido a las malas condiciones meteorológicas en torno a la misión pero lo que en realidad ocurría era que un objeto había sido detectado flotando en las capas altas de la atmósfera terrestre evento que gracias a las principales cadenas de noticias de los Estados Unidos como lo son CNN y Fox entre otras se conoció en cuestión de minutos el evento en todo el mundo el objeto parecía estar dando seguimiento al transbordador y las imágenes eran transmitidas en vivo este estuvo en trayectoria siempre acompañando al transbordador entre 8 y 11 horas aproximadamente un acontecimiento sin precedentes en la historia espacial el cual fue pormenorizado y olvidado por la NASA al regresar la misión y ya estando en tierra uno de los tripulantes la astronauta Stephanie Sheen Piper al estar dando un discurso frente a miembros de la prensa comenzó a decir algo extraño que había ocurrido y de lo cual al parecer no estaban preparados la compañía de la compañía de la compañía Evidentemente está sufriendo un síndrome de estrés postraumático Y es lo que la hizo desvanecerse en dos ocasiones Tal vez debido a algo que la impactó allá afuera Dos meses después habría de suceder Años, precisamente el 22 de noviembre del 2006 Michael Durin y Mike López Alegría realizarían una caminata espacial Fuera de la Estación Espacial Internacional De pronto se puede observar del lado izquierdo al fondo un objeto En la toma se observa la puerta de la estación La cual no se podía abrir Mientras que podemos ver al objeto en forma de media luna Que se encuentra muy cerca Se va moviendo a cierta velocidad Algo que no tiene una explicación Sí, hay algo que está en el camino Vamos a probar esto ahora Para entender la razón Tal vez hay algún objeto extranjero Tal vez algo está en el camino Ok, por ahora mismo Vamos a ver el entorno Hedje Tente de inspectarlo Y, sabes, diría que la resistencia es bastante suficiente Un verdadero misterio es lo que ocurrió El objeto es al parecer el mismo que se ha venido observando En diferentes misiones Como la STS-116 Una evidencia sin duda Muy importante Como siempre La NASA ha guardado silencio con respecto a todo esto Y en algunas ocasiones Tratan de darnos respuestas ambiguas Y ridículas Pero estas inteligencias Continúan observándonos Y cada vez Se acercan más Como si todo esto se tratara De una guerra secreta De acuerdo a las imágenes Que le acabamos de mostrar Se vive una guerra secreta Entre los gobiernos de la tierra Y las inteligencias extraterrestres Sin duda Algo que continuaremos viendo En las diferentes misiones Que han sido lanzadas Para Tercer Milenio Carlos Clemente Y bueno gente Hemos llegado hasta el final del video Como les dije Nos quedan más dudas Que respuestas Pero en el futuro Yo soy consciente Que sabremos más Sobre estos temas Espero te haya gustado el video Como siempre les digo La última palabra La tienes tú Nos vemos hasta la próxima Saludos Y Chao La segunda parteよ La segunda parte Gracias por ver el video.